Las Palmas de Gran Canaria 24 de junio de 2014. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró este martes en el Teatro Pérez Galdós el acto institucional de entrega de honores y distinciones, en el que la ciudad reconoce el trabajo y dedicación de 17 destacadas personalidades, asociaciones e instituciones del ámbito científico, social, empresarial, deportivo y cultural. Los títulos reconocidos en 2014, aprobados por la Comisión de Honores y Distinciones y ratificados en el Pleno del pasado miércoles 28 de mayo, son los de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, Medalla de Oro y Ave de Oro. Tras la entrega, presidida por el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, la ciudad prosiguió con la celebración de su jornada festiva en la Noche de San Juan, fecha del 536 aniversario de su fundación. En 2014 recibieron el título de Hijo Predilecto de la Ciudad del Luchador, campeón de Canarias en diversas modalidades, Juan Francisco Espino Diepa, José Miguel Jiménez, presidente de Honor de la Federación de Asociaciones de Vecinos El Real de Las Palmas, Mario Rodríguez Rodríguez, doctor en Medicina, especialista en Radiología y presidente del Consejo de Administración de Hospitales San Roque, el empresario Antonio Rodríguez Suárez, presidente de Hijos de Moisés Rodríguez González, Sociedad Anónima Rodrígonza, Lidia Rubio Guillén, conocida popularmente en su faceta artística como Lea Zafrani, y el empresario Antonio Vega Pereira, en cuya trayectoria destacan, entre otros muchos cargos, los de fundador y presidente de ASTICAN, así como de los complejos turísticos del Grupo Cordial Canarias. Quien fuera director de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín Marcos Gómez Sancho, Sebastián Grisaleña Sánchez, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y presidente y fundador de Grisaleña S.N. y Camen Bautista Segura, presidenta de la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias, recibieron el título de hijo adoptivo de la ciudad. En 2014, la nómina de reconocimiento se establece, además, siete medallas de oro y una llave de oro de la ciudad. El presidente para la región de África de la compañía minera King Roswell Corporation recibió la llave de la ciudad, mientras que la medalla de oro fue para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la obra social La Caixa en Canarias, ambas por sus 25 años de historia. El colectivo Gama, que cumple 20 años de trabajo en favor de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Canarias. Cruz Roja Española, por su 150 aniversario. La colonia sueca en Las Palmas de Gran Canaria, con 50 años de historia. El ejército más joven de España, el ejército del aire, que cumple 75 años, y la asociación cultural Las Redes de San Pedro, entidad que desde la parroquia de San Pedro, en la isleta, desempeña una destacada labor social y cultural con los vecinos del barrio.